Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a través de este video. Les voy a dar unas ideas para que sigamos repasando los números que ya hemos visto, como son del 1 hasta el 20, y con las consonantes que ya hemos visto también. Recordemos que todo va en nuestra actitud positiva para hacer las cosas porque todo lo vamos a lograr. Y ante todo también recomendarles, que no se les vaya a olvidar, lo importante de mantener siempre el constante lavado de nuestras manos, nuestro sitio de trabajo bien organizado, porque si nos cuidamos, vamos a estar bien. Una de las maneras para que nosotros afiancemos más nuestros conocimientos y lo que estamos aprendiendo es hacer uso de los objetos que nosotros tenemos en nuestra casa, que a propósito nos conlleva también a seguir cuidando nuestro planeta como es el de reciclar. Aquí vamos a tener tapitas de gaseosa, dados que creo que la mayoría de los niños también poseen este elemento en su casa, y otro jueguito, otro elemento que llamamos la pirinola. Entonces con esos objetos vamos a realizar la siguiente actividad para que ustedes también la pongan en práctica en la casa. Vamos a empezar entonces con los dados, vamos a lanzar, ¿qué número le salió? Dos. Entonces si es tan amable, pega dos tapitas, por favor. Dos. Ahora me toca el turno a mí, voy a lanzar el dado. Uh, me salió el número uno. Entonces yo voy a pegar una tapita a este lado. Entonces vamos a observar las tapitas que nosotros acabamos de pegar aquí. Aquí ella sacó dos, yo saqué uno. Quiere decir que ella es la ganadora, ¿correcto? Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a encerrar, o vamos a reunir, esto está aquí. Como son dos, voy a escribir acá el número dos. Y acá también voy a encerrar esta, como es una, voy a escribir el número uno. Es decir, este es más grande, este es más pequeño. Ahora lo vamos a reunir. Vamos a reunirlos aquí, en este gran círculo. Bueno, entonces, tú vas a colocar las dos tapitas que sacaste. Aquí esta, ¿no? Pásalas acá. Ella pasó las dos. Y yo voy a sacar la tapita que me salió, que me representó en el dado, que fue una. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos reunido la cantidad que ella sacó, la cantidad que yo saqué. Y ahora vamos a ver cuánto nos resulta. Vamos a contar. Uno, dos, tres. Aquí he hecho una reunión. Y ustedes así pueden seguir sacando, jugando con los dados, sacando diferentes cantidades. Si no tienen cómo pegar las tapitas, el niño puede hacer con intermedio de bolitas, de palitos, y los va reuniendo aquí en la parte de abajo. De esta forma estamos reconociendo nuevamente números, estamos aprendiendo a agrupar, estamos aprendiendo dónde hay más, dónde hay menos. Ahora, el siguiente jueguito consiste en lo siguiente. Aquí tenemos, continuamos con muchas tapitas. Entonces, tú vas a pegar aquí las tapitas que tú quieras. Vamos a pegar acá muchas tapitas. Yo voy a pegar aquí tapitas. Vas a colaborar pegando tapitas también acá. Vamos a pegar muchas tapitas. Vamos a pegar así, correcto. Listo. Vamos a pegar aquí. Estamos pegando muchas tapitas. Bueno, vamos a dejar hasta ahí. Y nuestro juego consiste en lo siguiente. Es que vamos a hacer uso de la pirinola. La pirinola tiene unas palabritas que dicen, pon una, pon dos, todos ponen, toma una, toma dos, o toma todo. El ganador, mira aquí tenemos, hoy, aquí porque los que ganen siempre van a tener un pre, ¿correcto? Entonces, vamos a hacer girar nuestra pirinola y vamos a empezar a quitar o a poner más. Este es el grupito de ella. Dos, cuatro. Vamos a contar yo cuántos tiene porque tenemos que nos queden iguales. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Cuántas tienes? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Se faltan dos para que nos queden iguales. Siete y ocho. Y ocho, correcto. Entonces, ella tiene ocho, yo también tengo ocho. Entonces, vamos a ver quién pierde o quién gana más. ¿Correcto? Entonces, nuestro juego consiste en lo siguiente. Vamos a hacer girar la pirinola. Y me dice, todos ponen. Quiere decir que ella y yo tenemos que colocar. Entonces, voy a colocar en mi grupito y ella también coloca en su grupito. Vamos empatados. Te toca. Lanza la pirinola. Dice, toma todo. Quiere decir que ella me va a quitar lo mío y lo va a pasar allá. En este momento, yo tenía, acuérdense que yo tenía. Ocho tapitas que eran mías. Ella también tenía ocho. Pero en el ejercicio salió, toma todo. Quiere decir que en este momento la perdedora fui yo. Miren, me quedé sin nada. Me quitó. De esta forma, estamos a través del juego llevando al niño a trabajar dos operaciones. Que son la suma y la resta. Listo. Y otra parte también para reforzar el proceso lector es que vamos a recortar cartulinas pequeñas donde vamos a colocar cada una de las consonantes que hemos visto. Por ejemplo, la, le, li, lo, lu, o pa, pe, pi, po, pu. Y para empezar a formar palabras. De esta, por ejemplo, aquí yo voy a formar una palabra. Y la voy a leer. Tú. La. Y aquí voy a formar otra palabra. Esta es una forma de nosotros ir visitando nuestro proceso lector. Recuerden, Cafán Villavista. Trabajamos con el corazón.